Tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa, perfumada, no, que crecida Doce años cumpliría, de la escuela no volvía, preocupada, se le ve a mamá Cuatro horas se demora, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Dijo una mujer y luego la abrazaba De repente suena fuerte el teléfono y quien atiende la mamá Secándose las lágrimas Su florecita la encontraron en un campo desolado Su madre grita sin compasión Sin vida estaba tirada, golpeada ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir Por vivir Por vivir Claro que sí Va a estar En el cielo Su florecita la encontraron en un campo desolado Su madre grita sin compasión Sin vida estaba tirada, golpeada Sin vida estaba tirada, golpeada ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir Por vivir Por vivir Por vivir Gracias por ver el video